En el mismo equipo, ahí viene Norberto Fontana, en otra experiencia de ser realidad, acá en el hombre. Ahí viene Fontana, señora, lo vamos a ver. Uno de los referentes de las categorías nacionales. El hombre que tuvo una participación importante, tal vez, no... ¡Aplausos para Norberto! ¡Vamos, Norberto! ¡Vamos, Norberto! ¡Vamos, Norberto! ¡Vamos! ¡Vas a otro, Norberto! ¡Vamos, Norberto!